Hazte rico en 3 días haciendo esto. Te voy a enseñar un increíble ritual para recibir una gran cantidad de dinero y pagar todas tus cuentas haciendo este poderoso ritual. El resultado es increíble. En un máximo de 3 días recibirás el dinero que necesitas y nunca más te va a faltar dinero después de hacer este poderoso ritual siempre con mucha fe. Para esto vas a necesitar un vaso, 3 monedas del país donde vives, 3 clavos de olor, 3 granos de arroz, canela, azúcar y agua. Llena el vaso hasta la mitad con el agua. Luego vas colocando las monedas una en una mentalizando el dinero que necesitas. Puede ser una gran cantidad para pagar todas tus deudas y mejorar de una vez por toda tu vida financiera y esto en un plazo de tiempo muy corto. Luego añades 3 cucharas de azúcar y colocas los 3 clavos de olor. Luego añades los 3 granos de arroz y 3 pizcas de canela. Luego mezclas todo así mentalizando con mucha fe que esta agua va a purificar tu vida financiera en un máximo de 3 días. Luego rezas un Padre Nuestro y un Ave María y colocas el vaso debajo de tu cama durante 3 días. Después de los 3 días vas a tirar el contenido delante de la puerta de entrada. Si vives en una casa y si vives en un apartamento tira el contenido del vaso en el fregadero pero nunca jamás en el vaso sanitario y las monedas las guardas sin utilizarlas y verás.